¿Conoces todas estas palabras? ¿Sabes lo que significan y cómo utilizarlas? Quédate, que te lo cuento. Whatever significa cualquier cosa. No importa qué cosa. You can do whatever you want. Whichever se parece mucho porque también es cualquier cosa. No importa cuál. Ya no es no importa qué, pero no importa cuál. Whichever way we do it, I'm afraid it's not going to work. Whenever. ¿Qué crees tú que va a ser? Pues sí, en cualquier momento. Es decir, no importa cuándo. You can come to visit us whenever you want. Seguimos en la misma línea con el wherever. En cualquier lugar. No importa dónde. My dogs follow me wherever I go. Y por último, whoever. Por supuesto, cualquier persona o no importa quién. Whoever comes to the party will be welcome. Y para whatever you want to learn, me encuentras aquí, siempre. Por supuesto, whoever you are, déjame un like si he conseguido que aprendas algo nuevo. Chao. ¡Gracias!